¡Gentiles visitantes! El día de hoy, les mostraré cómo hacer para abrir versiones pasadas del RPG Maker VX. A quien no le ha pasado que se acaba de descargar una versión beta de un juego que se ve interesante, y al momento de quererlo ejecutar, les tira un error. Bueno, pues este es un tutorial para poder jugar esas versiones de otros makers. Es importante destacar que estamos hablando de diferentes versiones del VX, no del 2000, o del 2003 o del XP. No lo he probado con esas versiones, por lo tanto, no les aseguro que funcione con proyectos de otros makers. Bueno, comenzamos. Una vez descargado el juego, ya sea en la aplicación .exe o archivo .rar, como yo lo tengo aquí, nos vamos al programa, RPG Maker VX. Esperamos que abra y creamos un nuevo proyecto. Le ponemos el nombre como se llama la versión que acabamos de descargar. Una vez hecho esto, cerramos el programa. Luego nos vamos a documentos, y a la carpeta donde estén los proyectos del VX, en mi caso están en documentos, RPG VX. Luego abrimos la carpeta y la carpeta del proyecto. Les aparecerán tres carpetas básicas y las importantes. Abrimos el archivo que acabamos de descargar y simplemente arrastramos las tres carpetas del .rar, a la carpeta del proyecto. Les dirá que ya existen, y le ponen reemplazar. En el Windows XP, le ponen sobre escribir, o no me acuerdo como sale, el caso que deben sustituir esas carpetas por las del juego. Solo copien las carpetas, los demás archivos que vengan comprimidos no. Ahora ahí mismo ejecuten el archivo llamado game, y luego prueban el proyecto. Este tutorial está hecho por Canec para todos ustedes. No se olviden de botar el video y suscribirse al canal para nuevos tutoriales. Para el otro archivo, es lo mismo, lo ejecutan para descomprimirlo. Y abren la carpeta. Copian y pegan la carpeta llamada data. Y ejecutan el proyecto. Bueno, eso es todo. Visiten el foro. Hasta luego y gracias.